Gloria Way Loss Spa, el lugar para transformar tu figura y mejorar tu salud. Si tienes alguna enfermedad crónica como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras, y deseas mejorar tu salud, sin pastillas, batidos, hierbas o tratamientos invasivos, visita Gloria Way Loss Spa. En el 8019 de la 37 Avenida Jackson Heights, o llámanos al 347-460-9502 para una evaluación totalmente gratis. Gloria, nuestra consejera nutricional, te enseñará a comer por el resto de tu vida. Lleno, lleno de gente interesada en estos temas que... Aprende a combinar alimentos y como resultado disfrutarás de una vida saludable y una figura esbelta. Toma la decisión y visítanos ya. Gloria Way Loss Spa